Los grados de recomendación pueden ir de la A a la E, considerando la A como con evidencia disponible, suficiente y de buena calidad para asumir la sugerencia establecida por la práctica del clima. Y el nivel E vendría siendo que no hay o que existe evidencia suficiente para concluir que esa práctica, esa sugerencia, se debe descartar o que no es recomendable realizar. También tenemos el nivel I como nivel extremo, donde plantean en el fondo que no existe evidencia buena calidad y suficiente para poder concluir algo acerca de esa sugerencia que entrega la práctica del clima. En este sentido, un ejemplo claro puede ser la guía de accidente cerebrovascular que tiene el Ministerio de Salud para mayores de 15 años, donde establece por ejemplo con nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación A, es decir, nivel de evidencia 1, ensayos clínicos de buena calidad y grado de recomendación A, es decir, evidencia suficiente disponible que sugiere que, posterior a las 24 horas del accidente cerebrovascular o delictus, la persona debería ser evaluada por un fonoaudiólogo. Y con el nivel de evidencia 2, sub 1 y grado de recomendación B, están planteando que la evaluación de la deducción debería ser llevada a cabo por un fonoaudiólogo aplicando herramientas de tamesa. Pero en otros casos, por ejemplo, podemos encontrar algunas sugerencias que tienen menor nivel de recomendación para la práctica fonoaudiólogica o que pueden tener grados de recomendaciones que muchas veces no son aplicables a los contextos sobre los cuales nosotros ejecutamos nuestras prácticas clínicas. Como por ejemplo, algunas sugerencias relativas al lenguaje, relativas al habla, donde la diferencia del contexto, ¿cierto? Por ejemplo, la compilación de evidencia exclusivamente en inglés nos puede llevar a un nivel de evidencia y un grado de recomendación específico, pero que no necesariamente es aplicable a nuestro contexto nacional. En ese caso, el desafío del clínico es apegarse a la práctica basada en la evidencia e intentar estimular la generación de nueva evidencia disponible para poder pulir la práctica clínica o generar acciones o mecanismos basados en la evidencia que puedan sustituir la actual práctica que está siendo sugerida en la guía de práctica clínica. Cabe destacar que estas guías deberían actualizarse cada cierto tiempo, por lo tanto, es deber de la disciplina mantenerse activa en términos de generación de conocimiento y generación de vida.